Hola, muy buenas tardes. Un afectuoso saludo a todos. Espero que estén todos cuidándose en casa, los que pueden y los que no, tomando precauciones para poder salir. Bueno, vamos a ver la guía integrada número 10. Recuerden que esta guía está compuesta por las asignaturas de consumo y calidad de vida, matemática y educación física. Esta guía está compuesta ahora por tres asignaturas, recordemos, porque está en un periodo de cuarentena, es una manera de que ustedes no tengan tanta sobrecarga de trabajo escolar. Entonces, hemos unido tres asignaturas en una guía integrada. Ya, entonces tenemos acá los objetivos de la unidad de cada una de las asignaturas de consumo y calidad de vida, el objetivo de matemática y educación física. El objetivo de esta guía, como les dije, es integrar estas tres asignaturas ya en una guía en donde ustedes puedan realizar ya cada una de las actividades hechas por cada profesor. Las instrucciones en general, desarrolla una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se le plantean a continuación. Cada actividad tiene un porcentaje asignado que será informado en la retroalimentación de cada profesor de asignatura. Ya, vamos a ver ahora la de la guía de consumo y calidad de vida. Recordemos que en guías anteriores hemos estado tratando temas de estrategias en el hogar. Ya, entonces acá específicamente vamos a ver cómo podemos ahorrar agua en nuestro hogar. Tenemos acá varios tips o consejos de cómo ahorrar agua en nuestro hogar en forma inmediata o a mediano plazo. O sea, si yo lo hago inmediatamente, si yo tengo la posibilidad, por ejemplo, dice acá, si yo tengo un desperfecto en una llave y yo tengo para poder arreglarla y así disminuir la cantidad de agua que estoy gastando, lo puedo arreglar a una, no tan mediano plazo, sino que en forma inmediata, ¿ya? Y si no tengo para arreglarla, va a ser a mediano plazo, en unas semanas o en un par de, en un par de meses. Entonces, acá tenemos unos consejos de cómo ahorramos agua. Acá, en el cuadrito, tenemos lo que se gasta agua, una familia de cinco personas, cuánto gasta en invierno y cuánto gasta en verano, ¿ya? Tenemos ahí todos los usos que se le da a utilizar el agua. Ducha, paseo en el lavatorio, descarga en el baño, preparación de comida, lavado en general, riego. Total diario, ¿ya? En una casa de cinco personas, en invierno, se gastan 835 litros por día. Y en verano, 1150 litros por día. Entonces, esto es para que ustedes tomen conciencia de que cómo yo puedo disminuir mi gasto de agua en el hogar, ¿ya? En invierno, que es mucho más factible, pero ahora con la pandemia, un poco, un poco va a ser, va a costar un poco ahorrar, porque hay que lavarse las manos muchas más veces. Pero la idea es que estemos cortando la llave cuando estemos, por ejemplo, lavándonos los dientes y no dejarla corriendo. Ya esa es la idea. Ser responsable en el uso del agua. Además que ayudamos a cuidar el medio ambiente. Tenemos acá, entonces, las actividades de consumo y calidad de vida, que es, realiza una breve reflexión acerca del cuidado del agua y del medio ambiente. Eso tiene dos puntos por esta respuesta que ustedes lo pueden colocar acá, en este cuadrito. Su breve reflexión de la importancia del cuidado del agua y que esté conectado con el cuidado del medio ambiente. En el ítem 2, tenemos, según la lectura revisada acá arriba, estas siguientes preguntas. ¿De qué manera puedo disminuir el consumo de agua en mi hogar? Ustedes pueden leer y colocar algunos consejitos que aparecen ahí. Luego, ¿cuáles medidas son de aplicación inmediata? Ya que yo puedo inmediatamente aplicarlas. O, ¿cuáles puedo aplicar a mediano plazo, que es en un par de semanas, en un par de meses? Tres, ¿qué acciones concretas realiza usted en su vida diaria para ahorrar agua? Se coloca ahí, ¿qué cosa hace usted concretamente para ahorrar agua? Por ejemplo, cuando yo me lavo los dientes, no dejo la llave corriendo, sino que la cierro. O que ocupo cierta cantidad de agua para ciertas cosas y la reciclo, no sé, para regar. Por ejemplo, esos son algunos ejemplos que ustedes pueden realizar. Entonces, esto tiene un puntaje que se va a después transformar a un porcentaje de nota que va a ir a esta guía de consumo. Que luego, cuando tengamos clases presenciales, serán transformados a nota. Tenemos acá la guía de matemática, que dice, en el siguiente ejercicio habrá la relación entre los envases de tres litros. Y ahí está, tres, L, mayúscula, un litro, ahí está el símbolo, medio litro y un cuarto de litro. Y acá dice, ejercicio enfocado al proyecto de comprensión de lectura. Ya, acá tenemos un envase de tres litros, de un litro, medio litro y un cuarto de litro. Con respecto a los datos anteriores de cada envase, resuelve las siguientes sumas y rectas de fracciones. Cuando no existe un número en el denominador, se le agrega el número uno, abajo. ¿Ven? Ahí está el ejemplo. Entonces, ahí está el ejemplo de cada ejercicio. Entonces, usted tiene que realizarlos, ya, mirando acá, el envase. Este envase nos va a decir la cantidad. Ya, entonces ahí sería tres litros más un cuarto de litro. Ya, y así tenemos que hacer la suma de fracciones. Tenemos que fijarnos en el envase de acá arriba para saber la cantidad, ya, de litros. Luego, nos vamos a la guía de educación física, donde estamos viendo la retroalimentación, lo que vimos a la guía anterior, que eran ejercicios de English World. Ya, y ahora tenemos acá los nuevos ejercicios que son de push-up o flecto-extensiones de codo. Acá están la explicación de los ejercicios. Y acá están los dos tipos de ejercicios que yo puedo realizar. Rodillas extendidas, y ahí está, ya, el dibujo. O rodillas flectadas, y está ahí el ejercicio. Luego, tenemos acá una serie de ejercicios de calentamiento piramidal ascendente, piramidal descendente. Ya, tenemos también ejercicios de resistencia cardiovascular y muscular, en que ustedes tienen que hacer estos tres tipos de ejercicios. Tienen que hacer diez de jumping jacks, ocho de burpees, y seis de push-up, ya. Y acá está el tiempo, dice, estos tres ejercicios, las veces que usted pueda realizarla, ya, en el tiempo designado. Anote cuántas repeticiones puede lograr. Y usted anota ahí cuántas repeticiones puede lograr de cada de estos ejercicios que están acá, ya. Y acá tenemos frecuencia cardíaca, ya, en donde ustedes tienen que anotar, en estos cuadritos que están aquí de colores, las pulsaciones del corazón. Realizando la cantidad de push-up en cinco minutos, colocamos los latidos. Después, resistencia cardiovascular y muscular. Tenemos cantidad de push-up en diez minutos. Entonces, colocamos en estos cuadritos, ya, toda la cantidad de pulsaciones cardíacas, ¿ok? En este cuadrito, ya les puedo decir que está el vocabulario de las palabras, ya, que ustedes necesiten saber su significado. Qué es lo que es un plan de entrenamiento, ya, qué es lo que es un sistema de entrenamiento, ya. Y ahí está el vocabulario de lo que usted necesite saber sobre estos conceptos de educación física, ya. Espero que ustedes hayan entendido las explicaciones de esta guía, que tengan mucho éxito en realizar esta guía y que les vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.